Pues aquí estamos y vamos a seguir presentando este tipo de casos y vamos a seguir hablando fuerte y claro de gobernadores, de congresistas, de alcaldes, de quien sea, de quien sea, porque aquí no le hacemos la fiesta a nadie, aquí no somos relacionistas públicos de los políticos. Hay quienes nos han venido diciendo, ah, de pronto odian a Ciro Castillo, han visto como en el programa de Juliana Oxenfort todas las semanas sacan un reportaje del gobernador regional y qué culpa tenemos nosotros de las atrocidades que está haciendo y que podrían ser también fechorías el gobernador regional del Callao. Aquí esta historia, esta historia empezó cuando descubrimos que una mujer que aparecía en todas las fotos con él, a la que de pronto la habían ascendido, la habían dado mejor cargo, con mejor remuneración, obviamente había presentado títulos falsos que ella misma lo reconocía a través de audios a los que accedimos y este video, cómo olvidar dónde aparece con esta señorita, la que niega como novia, dándole un beso en la boca, cuando en paralelo está el otro audio donde la señorita Elvira Madalengoitia dice, sí, estamos buscando un departamento cerca del Toroto para irnos a vivir juntos. Y aquí no importa la vida privada de la gente, a mí me vale madre realmente lo que haga un político con su vida privada, pero ya esto no está dentro pues del espectro de lo privado, esto ya es un tema público porque él es un funcionario público y porque ella trabajaba en el gobierno regional y porque ayer presentamos un informe donde se le ve a esta misma señorita saliendo de una misma casa y entrando a una misma casa desde un vehículo que pertenece según la placa al gobierno regional del Callao. Y está bien que otros periodistas y otros medios de comunicación se sumen a un reportaje que evidentemente genera eco, genera réplicas y digan, oye, hay que investigar nosotros también, no vamos a ser mezquipos, no somos dueños de las historias. Y un dominical panorama saca un audio donde aparece nuevamente Ciro Castillo hablando de un monto de dinero altísimo de 150 mil soles que le iban a dar, pero que al final no le llegó y que vamos a meter bala, etcétera, etcétera. Lo que ha salido a decir ahora Ciro Castillo es que ese audio no tiene ningún tipo de validez, que es una escucha trucha, producto de la inteligencia artificial. Yo de eso no puedo decir absolutamente nada porque, repito, esa parte de la historia no la hemos contado aquí en El Estilo Juliana. Yo doy fe, suscribo y avalo cada uno de los informes que forman parte de las investigaciones que hacemos aquí, en este espacio. Pero ¿por qué no creer que está esperando 150 mil soles? Si ya hemos visto la calaña de Ciro Castillo, si ya hemos visto cómo niega a su novia, si ya hemos visto cómo intenta justificar aquello que no se puede justificar y que encima ni siquiera da explicaciones después de todos, de todos los casos de denuncias gravísimas que venimos presentando. Porque no le importa, porque se cree el mandamás, él dice que lo quiere embatar. En un momento de la entrevista afirma justamente que lo que se está buscando con toda esta campaña en su contra es espectorarlo del gobierno regional del Callao. ¿Tenemos un extracto? Sí, cuando él habla justamente en esta entrevista y se refiere a este audio de los 150 mil soles como un audio trucho. Buenas noches, ¿cómo está mi hermano Cruz? Encantado. Bien, ¿qué nos puede decir este audio, supuesto audio, donde usted estaría implicado junto a un empresario por un caso de corrupción? Lo que te puedo decir temprano es que ese audio es falso. Aquí en el Perú decimos que es un audio trucho. Es un audio acomodado. No sé si es que se haya editado con inteligencia artificial o lo que sea. Primero, porque no es mi estilo, no es el lenguaje que acostumbro a usar. Al final de cuentas, acá se puede hacer lo que le dé la gana porque tenemos ya una remetida que viene desde el inicio de mi gestión. Claro, siempre es más fácil victimizarse y decir desde el inicio de mi gestión están buscando hacerme daño. Pero hay un audio, producto de la inteligencia artificial, bueno, eso lo tendrá que ver un perito, lo habrán revisado, me imagino los periodistas de investigación del programa que emitió esa nota. Lo cierto es que él insiste en que lo quieren vacar, que quieren que él deje el gobierno regional de Callao. Oigan. Es una gestión que quiere hacer el cambio, que quiere hacer que se remonte tranquilamente todos esos años de corrupción que han habido. Y sin embargo, esta gente siniestra pretende continuar para tapar todos los malos manejos que han hecho de dinero y que ya están en conocimiento de la Procuraduría de la República, de la Contraloría, etc. ¿Y cuál es la forma? La forma que quieren hacer es desgenestrándome, atacando las bases de mi gobierno, queriendo vacarme. Bueno, de hecho hay un consejero delegado del Consejo Regional de Callao, José Sousa, que ha pedido convocar una sesión extraordinaria para tratar la suspensión y amonestación del gobernador Ciro Castillo. No puedes contratar a tu novia. Y si ya es tu novia, te enamoras de ella cuando eres gobernador, bueno, uno de los dos tiene que dejar el cargo, evidentemente. No le das un mejor puesto, un mejor cargo de mayor rango, con más dinero y encima la paseas en autos del gobierno regional del Callao. Y encima una persona que entra a trabajar con títulos falsos. Por supuesto que lo tienen no solamente que amonestar, lo deberían de sacar, expulsar del gobierno regional del Callao. Los chalacos no tienen la culpa de tener a este sujeto como gobernador.